Hola, hoy te vengo a presentar 5 fragancias que podemos utilizar en una cita durante la noche. Número 5, tenemos la Juvenci Gentleman, es la versión EDT, pero la Intense. Cuando hablamos de este perfume, hablamos de tener carácter, hablamos de tener presencia. Hablamos de un perfume con potencia, pero también se disipa un poco y encontramos que la fragancia podría tornarse con unos leves toques verdes de fondo que le dan una tranquilidad, le dan una sensación de sentirse muy bien en uno y muy a gusto. Es uno de los perfumes bastante sexys que yo considero que, aunque siempre llega a tener la misma sensación como de iris, que se percibe en muchas fragancias y sobre todo en las sagas de Gentleman, es un perfume que es un iris bastante animador, bastante cauteloso a la misma vez, porque gusta bastante conforme se va evolucionando y van pasando las horas. La longevidad es muy buena en mi piel, que a mí me llega 6-7 horas con una estela moderada y lo utilizaría fácilmente para una salida de noche. Sé que tendría cierto tipo de formalidad, pero eso agrada muchísimo. También de seriedad, de misterio, eso místico, también les gusta a ellas. Y este es un perfume que puede encajar muchísimo para esa primera cita. Vale la pena y vale cada centavo. Judenshi Gentleman EDT Intense. Siguiente fragancia tenemos Dormani Code Absolu. Uno de los perfumes que nunca va a fallar. Sobre todo es una fragancia bastante rica, con sensaciones intensas, dulces, y a mí me recuerda muchísimo esa como goma de mascar, porque se le siente una tonalidad dulce de goma de mascar. Un poquito genérico, pero conforme van pasando las horas te empieza a gustar más. Va tornándose de ese lado genérico, dulce, a una fragancia intensa, apolvadita, cremosa, y con una sensación de madera de fondo estupenda. Yo siento que va de esa manera, de una fragancia, que va jugando como a lo informal, a esa fragancia como que vas en un lugar sin importarte nada, y va pasando las horas, el tiempo, y evoluciona a un perfume con carácter, a un perfume intenso, a un perfume sexy, a un perfume cremoso. Es una de las fragancias que a mí me encanta muchísimo utilizar durante la noche, porque genera mucha expectativa, genera esa sensación de misterio también, al igual que la anterior, pero sobre todo un aroma que es muy contemporáneo. No hablamos de que tenga notas que no vayan a gustar, porque es un perfume con todas sus notas relativamente exquisitas y muy buenas, y que va a gustar a las primeras atomizaciones. Y considero que ese es el punto clave donde se da a este perfume. Su longevidad, 6-7 horas en la piel con una estela moderada. Te recomiendo desde jóvenes de 18 años en adelante. Muy rico perfume. Armanic Coat Absolute. Siguiente fragancia, tenemos a Stronger With You Absolute. Es uno de los perfumes que a mí me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Cada vez que huelo esta fragancia, me recuerda mucho uno de esos aromas donde encontramos mucha nuez tostada, quemada, rostizadita, con tonalidades verdes, con tonalidades de madera, con tonalidades maduras, que la hacen muy interesante. Para mí esta fragancia tiene una calidad más alta a mucha perfumería de diseñador que está en muchos estantes, que incluso también son muy famosas. Es uno de los perfumes que podemos utilizar durante la noche para una cita. ¿Por qué? Tiene intensidad, tiene misterio, huele como a pastel de canela, con mucha canela, pero también tiene una cremosidad de fondo. Y lo que me gusta muchísimo es la evolución que te nos puede dar este perfume y la calidad que también nos viene brindando. Porque en longevidad y estela estamos hablando de una fragancia que tiende a rendir muy bien. Tiende a jugársela estupendo. Te puede durar 8 hasta 10 horas en la piel con una estela moderada. Pero eso sí, deben de aplicarse fácil unas 8 atomizaciones, cosa que no está nada mal, pero vas a tener una estela pesada. Y que a la misma vez eso es bueno porque queremos oler bien, queremos oler fuerte, queremos tener un aura de aroma estupendo que por lo menos va a irradiar unos 30 centímetros hasta un metro fácilmente. Y este perfume tiene, y no solo eso, tiene carácter. Tiene mucho carácter, mucho, mucho, mucho carácter. También tiene esas notas quemaditas que le dan una intensidad madura al perfume y eso te va a dar como un perfil de que sos una persona segura, una persona que sabe lo que quieres, una persona emprendedora, una persona que tiene carácter, una persona que definitivamente encaja con el liderazgo, una persona que en realidad tiene mucho liderazgo. Lo vuelvo a repetir. Porque una persona que tiene liderazgo es una persona segura de sí mismo, que le va a encantar a las personas alador y más si estamos saliendo con una chica. Tener ese carácter, tener esa seguridad, les va a encantar a ellas. Sobre todo eso es lo que ellas buscan. Este es un perfume que vale la pena y que sobre todo va a encajar en todos los tipos de piel. Tremendo, pero tremendo perfume. Stronger with you, absolutely. Siguiente fragancia, tenemos algo unisex. Sakharov Signature Rosé. Es un perfume muy místico, un perfume sexy, un perfume seductor. Y encuentro en esta fragancia el color del jugo, muy llamativo, enriquecedor ante los ojos, llama la atención. Y no solo eso, porque te cautiva también el olfato. Es una de las fragancias que se intensifican conforme van pasando las horas y que huele a una rosa que no es 100% femenina. Pero también sabemos que a las chicas, a las personas femeninas, les encanta el aroma a rosas y les encantan las rosas de igual manera. Y esta es una fragancia que se asienta en piel estupendo. Es una rosa dulce, una rosa caramelada, una rosa también con una sensación de alcanfor, una sensación como de menta cuando van pasando las horas y que se expande y se retrae, se expande y se retrae. Es un perfume muy juguetón, muy rico, que podemos utilizar, yo en lo personal, desde ambientes de calor hasta ambientes de frío. Pero me va estupendo cuando hay un poco de calor porque el perfume se intensifica muchísimo y la estela llega a ser pesada casi 3 a 4 horas en la piel. A mí me llega a durar en promedio, hablando desde calor y desde frío, unas 9 horas en la piel con una estela pesada las primeras horas ya luego moderada, ya se va disipando, pero se sigue sintiendo esa sensación de rosa estupenda. Ojo que no es 100% femenina. Es un perfume que puede ir 50 para dama, 50 para caballero. Muy bien. Saharoff, Zinachu Rosé. Y por último, Perfums de Marley Light & Exclusive. Si queremos oler a macho salsa, pero sobre todo venir y tener un aroma, pues que huele opulento, huele a rey, huele finísimo, Light & Exclusive es una obra maestra. Este perfume con esas notas que tiene, pues de mandarina, de bergamota, notas de madera, un poquito de cardamomo, ardenias, rosa, vainilla, café, almizcle y cuantas cosas más se logren en esta fragancia. Por cierto, también un recuerdo que tiene un toque de pimienta. Es un perfume con muchas notas que se van mezclando, se van sintiendo cuando evoluciona y huele de una manera y luego se va al cardamomo y luego retrae a una madera y va y te deja con unos toques cítricos al inicio y se vuelve a bajar y empieza unos toques de madera de nuevo que es un perfume súper, súper encantador, súper evolutivo que vale la pena utilizar en una noche de citas. Es una fragancia que huele prácticamente estupendo, a un hombre alfa, a un hombre macho, a un hombre seguro, a un hombre empresario, a un hombre que tiene éxito en su vida y que no tiene miedo de tener esa seguridad y de llamar solo la atención de una manera cautelosa, pero a la misma vez con una seguridad muy bien posicionada y esta fragancia lo tiene. Las notas que posee son de muy buena calidad, se desarrolla bien el perfume durante todas las horas de vida porque la longevidad no es nada mala. 10 horas en la piel con una estela moderada y déjenme contarles que esas 10 horas es un espectáculo de perfume. Vale cada centavo y diría que es una fragancia que sí hay que ponerle edad, unos 25 años en adelante porque tiene ciertas tonalidades, ciertas olas donde el perfume tiende a ser muy maduro. Pero eso no quiere decir que sea malo, es una fragancia súper evolutiva y muy, muy buena para que veas que la chulee. Perfums de Marley Lightone Exclusive. Amigos, no hay consulta de estas 5 bellísimas fragancias. Me pueden escribir en la sección de comentarios y yo gustosamente les responderé. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias.